Cesarenses por el mundo, una ventana en RPT Noticias para mostrar lo que hacen los nuestros en tierras lejanas. Bueno amigos de RPT Noticias, esta vez desde los desiertos de Dubai. Como podrán ver, este es el Safari del Cero, Safari del Desierto. Una experiencia magnífica a bordo de estos camperos Toyota, wow, o las más llamadas burbujas. Espero lo disfruten. ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Agustos! ¡A ver el video! ¡Ay, no voy a ver! ¡Oh, Dios mío! Esta vez les estoy transmitiendo desde Abu Dhabi. La gran mezquita de Abu Dhabi. Bellísimo lugar. Como podrán ver es algo excepcionalmente bello. Espero. Disfruten de las imágenes al igual que lo estoy haciendo yo. Un abrazo y muchos recuerdos. Cholegénico les dice. Bye. Qué bien con nosotros. Siempre bailamos. ¿Están conceptos ridos? Es lunde samples... Seussis.